Demostración de la primera práctica dentro del taller de microcontroladores y robots en la Universidad de la Florida con los alumnos de Bachillerato de Tecnología e Industrialumno del DSB-SV. Vemos aquí una primera demostración del robot que va a ir adelante, hacia atrás, girar en un sentido y girar en el sentido contrario. Aquí vemos a los alumnos programando en el taller. Enhorabuena.